oración a santa rita para problemas muy graves en la pareja o matrimonio o gloriosa protectora mía santa rita tú que es de niña por amor y con gran fe veneraste la santa humanidad de cristo sobre todo en su pasión y muerte que adoraste a jesús sacramentado con devoción oración y penitencia que con piedad ternura compasión y amor sincero compartiste lo que tenías con los más necesitados enséñanos a imitar tus virtudes en especial el amor a jesucristo y al prójimo santa rita gloriosa llena de gran fortaleza tú que pese a estar bendecida por el señor y revestida con las virtudes más singulares en tu vida de casada padeciste y sufriste sin haberlo merecido en ningún momento tú que con inmensa paciencia y mortificación permaneciste fiel a tu esposo en la tierra y al señor padre en las alturas me suplico me des la fuerza y el valor necesario para no caer en el abatimiento y en el desaliento santa rita mujer amable y compasiva hoy acudo a ti para abrirte mi corazón angustiado necesito tu protección y muy eficaz intercesión para conseguir la ayuda de dios altísimo querida santa rita te pido con todo mi ser que me ayudes en mi vida amorosa no permitas que la unión con mi pareja se rompa que nada ni nadie consiga desunirnos que las malignas discordias se alejen de mi hogar y los ángeles de paz nos ayuden y amparen para que la concordia y la serenidad la alegría la felicidad la armonía y el amor vuelvan a reinar en el seno de mi familia te pido santa patrona de los imposibles hagas posible esto que pido con fe y esperanza ahora di los problemas que tienes y haz la petición con mucha fe continuamos que el amor de dios se instale entre nosotros y una nuestros corazones nuevamente que la paz la estabilidad la comprensión y el amor estén presentes en nuestra relación y nuestras almas permanezcan enlazadas para siempre santa rita abogada de los casos imposibles por tu amor a dios por tu anegada entrega te pido lleves mis súplicas al señor y consígueme la perfecta unión de pareja en esta vida para que un día podamos los dos juntos alabar a dios nuestro creador en el paraíso en compañía de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por jesucristo nuestro señor así sea así se cumplan a continuación reza con gran confianza en la milagrosa intercesión de santa rita de casia tres credos tres padres nuestros y tres glorias tienes que hacer la oración y los rezos durante nueve días consecutivos creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo que nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias por escuchar esta oración si te ha gustado te invitamos a colaborar con oraciones para todos suscribiéndote a nuestro canal dándole me gusta este vídeo y compartirlo y si deseas escribe tus intenciones en los comentarios gracias 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 dios los bendiga